Hola, mi nombre es Adrián Carrizo y les presento un nuevo video que se titula ¿Cómo reparar el desempañador de la luneta del automóvil? Esa es la pintura conductora que utilicé. Es una pintura a base de plata que se utiliza en electrónica generalmente. La pintura de plata necesita algunas protecciones porque, bueno, es hacer de base de plata es cancerígena, que no lo absorba la piel, por favor. Ahí me puse el barbijo, más que nada porque uno se toca la cara sin darse cuenta. Y bueno, unas tijeras, unas cintas, un alcohol isopropílico y un tester. Con el tester, por supuesto, verificamos la continuidad. Verificamos la continuidad del circuito. Entonces, suena una chicharra, lo ponemos en el modo chicharra, en modo continuidad. Que suena la chicharra y, bueno, nos vamos fijando cuando hace rudito es porque tiene continuidad. Cuando no hace rudito, cuando no suena la chicharra, entonces es porque no tiene continuidad. Me tengo que fijar que esto tenga contacto, ¿verdad? O sea, que esos cables que están conectados a la resistencia que desempaña el vidrio trasero o la luneta. Acá en Argentina, por lo menos le decimos la luneta. Este... Lo que está conectado a esa resistencia son un cable positivo, otro negativo. Y que... Que bueno, me tengo que ir fijando en la continuidad y tengo que ir verificando todo, todo, todo. Lo que estoy haciendo ahí es tratar de poner la cinta. Fíjense que ahí no veo bien, estoy dudando. Y finalmente... Hasta que puedo dar con el clavo. Trato de ponerlo lo más prolijo posible. Tengo que usar una cinta de buena calidad. O sea, que pegue bien. Que se adhiera bien. Porque... Si uso otra cinta que no es de buena calidad. Entonces eso me va a hacer de que... De que se despegue. Y que no se distribuya bien la pintura correctamente. Sino que se vaya por los costados y me deje todo a esperar, hijo. Voy a limpiar con el alcohol isopropílico ahí. Si, si, la superficie se limpia con alcohol isopropílico. Yo lo tengo ahí en aerosol. Puede ser... Puede ser una botellita de alcohol isopropílico líquido. En realidad los dos son líquidos. Pero uno tiene un spray. Y viene sin spray. En una botellita. Se pasa con un rollo... Un papel de cocina o lo que... Un algodón. O un trapo. Lo que gusten. Bueno, después se procede a... Pintar... Los lugares donde están marcados. ¿Verdad? Que donde yo ya... Estoy seguro de que... De que no hay continuidad. Se hace con bastante paciencia esto. La verdad que ese pincelito es... Es muy chiquitito y... Y bueno, no... No es fácil trabajar dentro del auto con tanta paciencia. Yo lo que hice fue sacar los asientos. Están las butacas. Las saqué para poder... Acomodarme mejor dentro del automóvil. Y poder realizar el trabajo... Bueno, como ustedes verán, con toda la paciencia del mundo. Porque... Hay que cuidar mucho de... Con ese... Con esa pintura de plata que no tome contacto con la piel. ¿Sí? Así como... Como por ejemplo la grasa que se utiliza... Para... Los... Microprocesadores. Que tiene base de plata. Y la plata es cancerígena. La absorbe la piel. Este... Sobre todo la... La plata líquida. O en pasta o en grasa. La absorbe la piel. Y bueno... Ya... Ya sabemos que... Que produce cáncer. Bien. Y... Ahí estoy terminando de poner... En los lugares tengo que dejar secar. Y luego que deje de secar... Puedo... Este... Volver a pasarle... Eh... Otra vez la pintura. Ahí me estoy fijando que tenga continuidad. Tiene... Continuidad perfectamente. Lo recomendable es que... Se le vuelva a pasar la pintura. Dos veces. Para que... Asegurarnos de que tiene cuerpo. O de que tiene... Eh... O sea que la pintura... No solamente... Queda una capa muy finita. Sino que tiene... Bastante más... Cuerpo. ¿Ok? De ninguna forma... Tiene más cuerpo. Y bueno... En algunas partes... Como... Verán... Este... No tiene continuidad. Porque no suena la chicharra. Así que ahora hay que repasarlo... Esas partes. Y... Ahí ya me volví loco. Porque... Me di cuenta que la luneta esta... No tenía solamente... Una sola parte que estaba rota. Sino que... Había muchos bordes... Eh... Que estaban rotos. Y la verdad que... Se me hizo... Prácticamente insalvable... Eh... Poder... Eh... Reparar esa luneta. Porque... Era... Era mucho. Era mucho. Se ve que... Le habían puesto... Lo habían polarizado. Le habían puesto ese... Ese adhesivo que va... O que oscurece... El... Que oscurece la... Eh... La luneta. Los vidrios. Y... Y todo. Y para... No. Para abrirse no se pone. Pero sí. Los... En los... En las ventanas laterales. Y... La ventana trasera. Que no es una ventana. Es un vidrio. Un dato importante. Es que... El solvente. Para este tipo de pintura. Se llama... Sileno. Con X empieza. Capaz que se pronuncia... Gileno. Pero bueno. Sileno. Y también puede ayudar... A remover la pintura. El quita esmalte de uñas. Que usan las mujeres. Para cuando se pintan las uñas. Ahí tengo los... Fíjense los... Los terminales. Eh... Los voy quitando. Y me voy asegurando... De que... Tenga buen contacto. Ahí están medio sucio. Fíjense. Entonces... Tengo que pasar una lija. Tengo que lijar de tal forma. Una lija finita. Para no sacar la pintura. Pero... Intentar sacar... Todo ese... Esa corrosión que se hace. Que no me va a permitir... Que no me va a permitir... El contacto. El correcto contacto... Con los terminales. Ese debe ser el terminal negativo. Porque va... En la chapa. Y después... Sobre todo el negativo. Eso es re importante. Acuérdense... De que... De que en cualquier... Parte del auto. Por cualquier parte eléctrica. En las luces sobre todo. Por ahí... Se suelen suciar de tal forma... Entre los contactos... Eléctricos... Eléctricos... Que... Este... Casi siempre falta el neutro. Y... Bueno... Y hay que limpiarlos... Para que haga buena masa... Y que funcione correctamente. Entonces ahí yo lo estoy raspando... Todo lo que puedo. Le estoy poniendo alcohol isopropílico. Ahí ya lo encendí. Lo estoy probando. Vamos a ver... Eso fue... Una burrada lo que hice. Pero... Le sirvió. Me sirvió. Yo no lo recomiendo. Ahora les voy a explicar por qué. No lo recomiendo... Que lo prueben así. Pero sí lo pueden probar. De la misma forma así. Pero... Con... El tachito ese... Abajo. Porque arriba... Adivinen qué me pasó. Este... Claro... Tenía poca base para ponerlo. Y se me cayó al piso. Hice un desastre. Bueno... Después tuve que limpiar todo. Así que... Ahí lo estoy probando. Ahí está funcionando. Está funcionando. Porque no funcionaba para nada. Les comento. No funcionaba para nada. Y ahora... Va con viento en popa. Ahí está desempañando. De a poquito va desempañando. La verdad es que lo podría poner un poco más rápido. Y bien. La verdad es que cuesta. Cuesta. Y... Y... Y la verdad... Y otra... Otro comentario que les hago. Si está muy roto. Si está muy desgastado. La resistencia de la luneta. No conviene repararlo. ¿Sí? Ya... Hablamos en otros términos. Porque ya me puse como loco. Porque yo quería que anduviera perfecto. Y le hice toda la tira. Quedó horrible. Así que... Eso me pasó a mí. Eso me pasó. La verdad que... Si no anda, no anda muchachos. Es así de sencillo. Y si fíjense el desastre ese. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por mirar el video. Un saludo y hasta la próxima. Chau.